Hola, hola amiguitos y amiguitas. El día de hoy vamos a dibujar y colorear una casita de campo. Lo primero que haremos es dibujar la casita con su chimenea. También dibujaremos un cerco. Finalmente dibujamos un árbol de manzana. Ahora remarcamos. Esta vez vamos a colorear con templos. Empezaremos a colorear las manzanas y el techo de color rojo. Música A continuación vamos a colorear la fachada de la casita de color amarillo. Música El zócalo lo vamos a colorear de color azul. Música Música Ahora vamos a colorear el follaje del árbol de color verde. Música Música A continuación vamos a colorear el tallo del árbol de color marrón. Música Música También vamos a colorear la puerta de color marrón. Música Música Los cercos vamos a colorear de color anaranjado. Música 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 El marco de las ventanas vamos a colorear de color morado. Música 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 Finalmente vamos a colorear la chimenea de color rosa. Música Música Bien amiguitos y amiguitas es así como hemos dibujado y coloreado una casita de campo. Suscríbase para ver más dibujos. Chau. Música